Bienvenidos a ReporteGalisco.com De nuestros jóvenes, que lleguen a donde sus sueños y su mente alcance, que no haya límites. 1.500 elementos de la Policía Municipal de Zapopan participarán para garantizar la seguridad de los aficionados que asistan al Estadio Chivas en la final del próximo domingo. Chicharito, Layun y Chucky graban video para saludar a una jovencita hospitalizada admiradora de los tres jugadores. Síganos en nuestras redes sociales. ¡Gracias!